BOOM 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 That's how it goes To play it harder Transpose We're gonna dance tonight And all in the day But you're up the dance floor Eh eh Let's go Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Soy SerSWasker y hoy os voy a traer algo que la verdad es que... Os hablé de ello hace unos cuantos vlogs De que me apetecía jugar Monkey Island Y la verdad es que no juego al antiguo, sino a la edición coleccionista ¿Vale? Donde tiene el 1 y el 2 Y que... Con algunas mejoras, la verdad Me está informando Así que nada, vamos a jugar al Monkey Island 1 El secreto de Monkey Island Jugar nueva partida La edición clásica se lo estáis poniendo en inglés Ok, va Vamos, corra Hay que darle a enter Voy a apagar las luces Que... No sé por qué coño tengo todo encendido en casa Dentro del caribe La isla de Melee No sé si se dice así, pero... O sea, este Monkey Island la verdad es que nunca he jugado No he podido tener oportunidad Eh... Bueno... Jugar, jugar no Pero sí que he visto con mis primos un poco Por lo de los insultos y tal Y... Pero ya hace muchísimos años O sea, la verdad es que no me acuerdo de nada Y creo que al 2 sí que he jugado un poco Pero no... No estoy muy seguro Y la verdad es que este estilo de juegos me gusta mucho Me acuerdo que juega el Hollywood Monster Que es parecido así de... De misterios y tal Que tienes que coger el personaje y darle muchas vueltas para... Hacer las cosas Y me apetecía volver a jugar un juego así porque la verdad es que... Está bastante guapo este tipo de juegos Y vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué tal Bueno, supongo que no me defraudará la verdad A ver si se cargan esto en los créditos o algo Ah, pues sí Estos son cosas Parece que ya empieza Ah, ese soy yo Hola Mi nombre es Guybrush Threepwood Y quiero ser un pirata Yikes No me acerques como eso Ah... Estoy hacia este lado Ah Bueno, entonces Driftweed Threepwood Guybrush Threepwood Entiendo Entonces Quieres ser un pirata, ¿eh? Te pareces más como un inspector Pero si eres muy serio En el pirata Se habló a los líderes pirata Te encuentras en la barra de 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 la barra Ay, gracias Vamos a hacer eso Chistente Bye ahora Estoy en el lugar para buscar mi rechazo Buena suerte Um... ¿Dónde dijo que esos líderes pirata estaban? La barra de la barra de la barra Gracias. Parte 1, las tres pruebas. Ah, pues parece que esto va por partes. La verdad es que no sé más o menos cuánto durará el juego, pero tengo pensado subirlo todo, así que... Gobernador Miley. ¿Dónde está? Ah, vale. Nos electamos al Gobernador Miley. Cuando solo hay un candidato, solo hay una opción. Esta loca. Un perro este, este mola. Vamos a hablar con este. Parece majo. ¡Ahoy ahí, stranger! ¿Nuevo en la ciudad? ¿Quién está mandando aquí? Bueno, esta isla tiene un gobernador. Pero nosotros piratas tenemos nuestros propios líderes. Eh... Quiero conocer a los piratas. Quiero hablar con los líderes de los piratas. Debes ir hablar con los piratas que se ve en la siguiente sala. Están prácticamente en cargo alrededor de aquí. Pueden decirte dónde ir y qué hacer. Vale. Ha sido un placer. Fue buenas hablando con ti, ¿a dónde está? Nuestra pregunta. Comencemigo. Que conmigo hablar. ¿Dónde está en bridge? ¿Qué? ¿Dónde está en bridge? ¿Qué? ¿A qué? ¿Dónde está en bridge? ¿Dónde está en bridge? Mi nombre es Guybrush. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué ha pasado con tu ojo? Bueno, lo ponía en mi lente de contacto, pero... ¡Hey! Espera un segundo. Eso no es tu negocio. Disculpe que te preocupes. Adiós. Ya vengo. Madre mía. Mejor me voy, que este tiene una pinta de... Madre mía, que es normal. ¿Hablar con el perro? Sí, hombre. ¿San estos? ¿Con cuál hablo? No, con este es verde. ¿Qué quieres, muchacho? Quiero ser bombero. Os voy a matar a todos. Quiero ser un pirata. Ahem. ¿Ly choc? No se preocupa que nos estamos cortando por el motivo de esta cosa de chup. Así que no piratas significa no swag, y no swag significa no grog, y estamos siendo peligrosamente bajos en grog. ¿Tienes alguna habilidad especial? Puedo guardar mi respiración por 10 minutos. ¡Joder! Bueno... Bien, pero no eres un pirata solo por preguntar. Tienes que pasar... ... los tres tribos. Los tres tribos. ¿Qué tres tribos son estos? Hay tres tribos que cada pirata debe pasar. De hecho, debes administrar la espalda, y la arte de la espalda, y la cuesta. ¿Qué? Trabajo de la espalda, ¿verdad? ¡Verdad! Tienes que demostrar en todas estas tres áreas. La espalda, la espalda y la espalda de la espalda. ¡Verdad! Y luego, vuelve con la prueba que lo has hecho. Y luego, dame una bebida de grog con nosotros. ¡GROG! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá y nos digan cómo estás haciendo! ¡Vale! Vamos a salir por aquí. ¡Hey! ¡No no puedes volver aquí! Vamos vamos hacia allá. Por aquí será, ¿no? Y hacia la puerta. ¿Eh? Mientras tanto, anda por el monte. Lichao, ¿qué es lo que han hablado antes estos? Ahí va, qué guapo. ¡Lol! ¿Cómo mola este guapo, tío? No, señor. No hay nada así. Ah, señor. Son días como estos que te hacen feliz de ser muerto. Oh, sí, señor. Feliz de ser muerto. Estamos feliz de ser muerto, ¿no? Oh, sí, señor. Me siento tan feliz de que te acabaste de capturar mi barco y me mataste y a todos. Sí, sí, señor. Feliz de escucharlo. Ahora, ¿qué me hiciste? Sí, señor. Bueno, ¿sabes? Podemos tener un problema en Melee Island. ¿Ramblum? ¿Qué posible problema podría haber? Tengo a esos piratas tan preocupados por el mar, que están miedo a tomar un barco. Tío, Laura, ese que tiene piratas muy extraño. Tío, Laura, ese que tiene piratas muy extraño. En realidad, él es un pirata de pirata. Último, inexperienced. Probablemente nada que preocuparte. No sé por qué me preocupé hacerlo. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Espera. Voy a hacer esto. Venga, pues parece que ha venido por mí. Los piratas son demasiado importantes para ser amiguitos por mis amiguitos. Sí, señor. Perdón por mi, pero tienes un padre llamado Sven? Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Algo tipo de código? Claro que es un código, chico idiota. No importa. Buenas noches. Disculpe, pero... Ahora es solo tú, ¿no? Me pregunto nada, ¿no? O sea, que este mapa es el que necesitamos para... Para la búsqueda. Cien doblones. Cien doblones. ¿Tengo dinero? Bueno, si dice que no tengo lo suficiente. No tengo suficiente dinero. Bueno, pues... Venga, chico. Es malo para el negocio. Venga, vamos. Eh, ahí va una rata. Mmm... ¿Saben a la cara que se ve en la oposición? ¿Quieres comprar una mapa, eh? Sí. Nuestro mapa son de calidad superior. No como los los de la cara que se empiecen de ese cobre de la calle. No, estoy malo. Estas son en realidad copias de minutos de tercera reunión de la PTA de Malay. No, no puedo ni siquiera. ¿Quieres una? No, pero voy a tomar una si me dices dos pedazos de ocho. Ok, eso es cierto. ¿Cómo puedes estar cerca de este vermin? No es tan malo. Suelta. ¿Habla? Que me gustan las ratas. ¿Qué es lo que he dicho sobre las ratas? ¿Están muy inteligentes? ¿Hm? ¿Están más inteligentes que él? ¿Por qué, hay una historia alrededor de estas partes que un montón de ratas actualmente cruyó un barco aquí de Fable, la isla de Monquee. No, eso no es correcto. Es en realidad un grupo de monquees. Increíble. Vamos, ya estamos demasiado tiempo. ¿Esto se puede abrir? Ah, pues sí. Esta calavera me recuerda a lo de Tiana y el sapo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo mola este pollo! ¿Es que esto no lo ha probado, pero tienes aquí un botón? No, cerrar, no. Esto, agarrar. ¿Ves? O sea, puedo coger cosas, que guay. Es que esto no lo había probado. ¿Tirar huesos? Vamos a usar para el chucho. Abrir huesos. Agarrar huesos. No, gracias. No me gustaría tocar nada de estos pollo. ¿No? ¿La calavera se puede coger? Una estatua entera, ¿no? No, gracias. No me gustaría tocar nada de estos pollo. Pobres chiquitos. ¿Qué pollo? ¿Puedo ayudarte con el sonido? ¿Entonces? Mis habilidades de leer en mente, me digan que es tu futuro que estás interesada. ¿Estás segura de que esto es algo que realmente deseas saber? Sí, me digan que todo lo que va a pasar. Me cago en la puta, mis ojos. Veo a ti tomando un viaje. Un largo viaje. Veo a ti captando una hermana. Sí. Veo... ¿Qué? ¿Veo qué? Veo un monstruo gigante. ¡Gracias! Veo a ti dentro del monstruo gigante. ¡Gracias! Espera. ¡Es todo se está claro! Tu viaje tendrá muchas partes. Vendrán las cosas mejor que dejó, sincernos. Vendrán las cosas mejor que dejó, sincernos. Vendrán las cosas mejor que dejó, sincernos. ¿Qué tipo de cosas? No, no me gusta, sincernos. Me odio sorpresas. No, el tiempo no es verdad para saber. Cuando se sabe tu propósito, vení a verme. Te lo diré. Joder, otra vez los ojos. ¡Che! ¿Se ha ido? Yo me he llevado un pollo. Voy a robar todo lo que pueda. ¿Esto se puede abrir? No. ¿Y esto? Mira, sí, sí que se puede. ¿Eh? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? ¿En serio? ¿Esta puerta? Podemos ir para allá. Ir hacia el arco. Son las once. ¿Qué coño se es una serpiente? Ah, vale, será este. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué se es una... ¿Eh? ¿Por allí? ¿Qué coño es? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué coño se puede abrir aquí? ¿Qué coño se puede abrir aquí a alguien en un desierto, 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 como este? ¿Y en este momento de la noche, nadie estaría por aquí para verlo? Gracias. ¿Tienes escuchar algo de aquí también? ¿No? ¿No? Me gustaría tener tu nombre. Yo soy Guybrush Threepwood y soy nuevo en la ciudad. Escucha, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. ¿Esto es un serie? Esto no me aguanto a visitar Pues vale Pues gracias Gracias ¿Aquí se puede ir? No Mira un cartel del circo Vamos por aquí va Está abriendo a mi perro Esto que es una taberna Voy a ir primero Y hacia la puerta ¿Qué pollas es esto tío? Toca la campanilla ¿Y esto por qué? ¿Qué es esto tío? ¿O una espada? ¿Qué es esto tío? Se ha abierto algo David Jones Lockers La última palabra La última palabra La última palabra Tiene una espada Esto se puede coger ¿No? No hay dueño Pero voy a cerrar la puerta No hay dueño 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 Vamos a tocar la campanilla, va. Pues aquí puede robar cosas sin que se entere la gente, tío. Y nunca fallece. Un paso de la caja por dos segundos y algún idiota ya está llamando esa estúpida. ¿Qué quieres? Creo que solo me gusta buscar. Ok, pero no pongas tus ojos en nada. ¿Qué quieres? Creo que solo me gusta buscar. Lo que sea. Tal vez quieras pagar por esas. No la quiero. Mierda, como es un muerto. Tengo que dejar toda la mierda esta, tío. No la quiero. No, no lo quiero. Entonces, mejor ir a ponerlo de vuelta. Ojalá, corra. Ojalá, corra. Si necesitas algo. ¿Qué quieres? Creo que solo me gusta buscar por ahora. Perfecto. Ok, pero no pongas tus ojos en nada. O vamos a investigar un poco por el pueblo. No. 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 No.